ya ha visto dale 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 pero como se mueve yo no lo entiendo pero es que supuestamente no es por el vestuario que tiene la mujer que no es como en doble sentido dale 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 yo me imagino otra cosa no sé no le asesino que por lo de fiancé no sé como algo así pero como que lo hicieron transparentes él le mira la persona no voy a lavar tu plata bueno bienvenidos entonces señores estamos con nueva serie acá vamos a hacer no sé cómo vamos a hacer chicas ah no pues mira nosotros vamos a ir a hacer este un gran sopor de rey no no me gusta no me gusta la sopa acá se me antojan estos manguitos si es un riesgo con permiso te voy a romper un pedacito es política es que es bien bueno que lo escuche Pedro para que lo entienda Juan que clase de mango son ya no pero son ácidos que clase de mango son dice mango de manana ahhh ahhh mango mango ahhh si es rico y quien las vende el hijo pero son ácidos sepia bueno aquí estamos con ya también también vaya gracias gracias aquí estamos en el hogar de yasmín aquí vamos a los va a llevar para una quebrada dijo no tiene agua se le acaba está seca es que como que está en verano y en invierno chorrella en invierno chorrella hay un rato hay un rato hay un rato hay bastantes tortugas tortugas que se nos llamaron ustedes que abren la gran boca ajá si abren la boca por mortelus ay no pues los animales me dan miedo ay cuando le sacan la cabeza dicen que le dan miedo no la cabeza no sino que cuando abren la gran boca lo mismo es porque sacan la cabeza y se abren la boca si es que uno de los garacueces los más medios bajan la puntita y dicen abrir la gran boca ahí va la de la mereida abren la gran boca bueno para tragar pues si enseña el pescado ahí pati enseña el pescadito ahí una 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 bañarme no el pescado lo que vamos a hacer por eso vamos a hacer una zapada de pescado a decirle a Eva niño niño por amor de dios miren muchachos nosotros nos hemos venido para acá a la ciudad de yasmín a la ciudad de yasmín ciudad de casa casa blanca aquí va por donde se va a ir por aquí vamos a hacer la vuelta para allá por el lejos no está cerca pero no hay culebra no hay culebra no hay culebra a mi le encanta la culebra no porque me da miedo la culebra pues si solo cascabeles hay solo de esas no a pues no de aquí no me muevo bueno pues si no podemos ver tripas meto cuchillo saco tripas meto cuchillo saco tripa sorprendido la Jessica que no le gusta el mago mentira usted un pedazo le gusta a una mamá agarra la boca agarra la boca no le gusta ay le dije a las muchachas más tiempo vinieron estos que yo a comenzar a comer mi mago usted dijo ya les agarró la tarde ya no vinieron yo pensé que vinieron a venir yo le dije ayer no es que no salimos a la hora que dice producción le dije cállame dijo no es verdad no le dije una hora pero ahí dije yo será que no van a venir dije yo me voy es que mire pues esa tiene el SAB que media vez digan una hora a las dos horas vienen saliendo a las dos horas vamos a ir a ver si los ideamos hacer una cocina que hizo el paty ayer no puede porque no lleva a por lado pero la Jessica de primero le decía que hay muchas películas y después le dijo hay muchas películas y miren ligerito hicimos el polado verdad ligerito se quema que? se quema el palo vieron mi sobrino mi sobrino Axel él mira el invento de todo para salchimbera él mira invento de todo y entonces ya comienza a hacer una cosa que hacer otra a ver como hace pero es inteligente porque le quedan las cosas el hijo de Milly mi sobrino como será igual a las Milly a veces uno por ser metido aprende eso caballito por eso es bueno ser metido yo por todo el tiempo soy metida porque yo aprendo rápido hacer las cosas que más? mire que inteligencia aquí en bici nosotros todos votamos mire mire que es eso? un ventilador para la realidad pescado está bueno también? si para poner un plato comer un salito quien lo dice a mí en esto? mi papá vaya él va a tener la niña chica voy a ver mire como ya cae pero esta soldado mire esta soldado hay que reciclar la importancia de reciclar mire ventilador hay veces que de veras que están tirados adaptados pero hay mil y se puede salir una mesa yo este estoy haciendo rica la comercial porque como se me ha dicho solo a mi no se por qué papadito y lo lo sembrás para pegar el te poner las plantas de mi sembrado te quiero decir que vieras como o sea como gasto en ventiladores no me dura nosotros yo no le dura porque no sirve que a las ventiladoras de hoy de lo que sea vamos tu abuela nos dio uno que yo creo que 25 no no vamos a poner aire acondicionado que le barata la luz no porque yo no la niña me lo anda golpeando porque yo no como esta la más rica la más rica eh a ver de donde va rica de otra cosa pues si pero yo billetes los tengo rica de otros si no muchas si son las más millonarias de aquí a ver de donde ni lo asaltan a uno ni te van a poner las pistolas pues si imagine tal vez yo ni un peso y me va a dar pati murió por por no dar por no dar el el un de piña como no le darán piña mango de que se llama este de piña no de oro le dicen mango de oro vaya jessica llevo unos cuantos y decir mire como este es mango de oro le voy a dar 5 dólares cada manquito decir pues si se va a ser rico veniéndose un mango de oro si miedo me va a dar día la jessica si quieres más mango de oro venga ya 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 nada solo que mire como le están mojando se sienta soleada porque vieras como tiene duro la este hay tic para también para ralear pescado ¿a que tic? si con chapas después de también con chapas de de soda o de cerveza no me lo voy a hallar es que llegó el noche ¿quien? si como a que hora vino de verdad como como a las 8 como a las 7 quizás si vaya al mismo noche puede andar agarrando los pescados a lo largo noche no ahora ya hubiéramos ido demasiado ahí estaban los pescados pero fuimos a divertirnos ahí en la manglera es que mire nosotros muchachos cuando comenzamos a hacer una cosa mire hace noche cuando todavía grabando se agarró fuimos pero no fuimos de por gusto una cubeta llenamos pero los demás la llenamos bueno el bolado que tiene más cine ahí yo sé que es muy fino el tamaño del choco acá va rincado no hasta la lancha le caía es la lancha caía si hubiera sido un poquito ralito hubiera caído bastante no no